¡Queremos trabajar! De exigir que nos dejen trabajar, ProAnco no incumple un solo requisito de ninguna índole. Es una injusticia que bloquea el trabajo de más de 3.000 personas y familias de esta empresa. Necesitamos y exigimos a las autoridades de Suyana que se pongan en pie de trabajo conforme lo hace ProAnco. Por favor, ¡tresurra para el trabajo! ¡Queremos trabajar! 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 ¿Dónde vienen marciando ustedes? ¿Dónde vienen marciando? Hemos venido aquí hasta la puerta de la municipalidad a exigir al alcalde que se manifieste en contra de la situación ambiental que tanto se habla. Nuestra empresa, al menos hablamos por nosotros, no incumple ninguna de las exigencias que nos exige la ley, valgan redundancias. Cumplimos y estamos dentro de todos los parámetros. Somos una de las empresas que más se ha invertido acá en el sector de Suyana y en el sector de pesca. Tenemos una planta de tratamiento de residuos sólidos y efluentes valorizada en más de 2 millones de dólares, que está funcionando actualmente y sin embargo están metiéndonos a todos dentro del mismo saco, atribuyendo de que contaminamos el medio ambiente. Eso es mentira, señores. La municipalidad tiene que basarse sobre datos completamente sustentatorios, mas no sobre suspicacias. Nosotros invitamos a todas las fuentes y autoridades, OEFA, Municipalidad, Ministerio de Producción, San y PES, todas las entidades públicas que verifiquen, que vayan y comprueben si es que Proanco incumple algún parámetro de los cuales nos exige la ley. No lo van a encontrar porque nosotros estamos debidamente preparados y somos industriales de verdad. Como lo he dicho en la manifestación, todos aquí, y ustedes lo pueden constatar, la mayor parte somos jóvenes, somos el nuevo Perú, somos los que exigimos trabajar y queremos crecer, los que queremos desarrollar y dejar atrás ese atraso y esa situación de suspicacia y de mala intención y de negativismo que existe hacia la prosperidad. Señores, prensa, pueblo en general de Suyana, invito a toda la comunidad, a todas las entidades fiscalizadoras a que vayan a nuestra planta y que corroboren cuál es nuestra situación. Yo soy representante de Inversiones Perú Pacífico, miembro del Comité Ambiental Municipal. Hace dos semanas hemos tenido una reunión con el alcalde y la gerente ambiental y permitieron que las, y quedamos en acuerdo, que las cisternas sigan botando el agua en el visión número uno. No contaminamos el agua. Miren, acá tengo mis resultados. Si usted sabe, revíselos. Ahí tengo los resultados del agua que botamos. Y todas las empresas tenemos igual. Ahora, ¿por qué arbitrariamente nos vienen a cerrar de la noche a la mañana esto? El alcalde que se pronuncie. ¿Qué opinión le merece que ayer los moradores de Fuente de Lima apellaron una cisterna? Es la mía. Es un acto vandálico. Es la mía, es un acto vandálico. El día ayer han apellado una cisterna, pero han sido todos los moradores del canal. No, 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 perdón. Es que justamente el Comité Ambiental Municipal es un ente que se ha formado para informar a la ciudadanía que nosotros no somos los que contaminamos Suyana. Vayan a ver Buenos Aires cómo está el agua. Vayan a ver el canal vía cómo está una cochinada, una porquería. Es agua de las industrias, no es agua de la industria. Pero no solamente se habla de contaminación, se habla también de destrucción del canal vía. ¿Destrucción? No, pues, ¿por qué? Por el agua que está... Porque están transitando. Y aparte el mismo agua... Señor, el agua no la choramos que nosotros. A ver, desculpe, desculpe. Acá lo que vamos a hacer es... ¿Por qué el alcalde no nos recibe? Los argumentos se le va a exponer. El señor ha dicho que se le demuestre. Bueno, se le demostrará o caso contrario tendrán la razón ustedes. Pero aquí no vamos a solucionar nada. Perdón, déjese de gritar a mí. Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. Si esta es la posición, voy a coordinar para entrar en la comisión. Si lo paga, por favor. El señor es el que altera el orden. ¿No altera usted el orden? No, no, no. Un ratito. Lo que pasa, si no votamos, tenemos que cerrar las plantas. Señor, no se ponga a gritar. Ya le entendí, ya le entendí. Vamos a coordinar. Usted quiere que se le demuestre formalmente, se le demostrará. Es caso contrario, usted tendrá la razón. No tiene por qué alterar a la gente. Bueno, a ver que lo recibe. Por eso voy a coordinar, pero en forma ordenada. El compromiso nuestro es que cuando esté funcionando la red del cantarillado, la zona industrial, que ya está en plena ejecución, nosotros dejaremos de transitar con la cisterna. Exacto. Eso es nuestro compromiso. ¿Pero qué tiempo más o menos dura? La obra no depende de nosotros. A las cisternas que aportan esa agua de poza. ¿Cuál opinión de que yo haga? Bueno, que eso está muy mal y que en el momento que lo sacamos, que lo podemos identificar, lo vamos a denunciar por vandalismo. ¿Hay daños materiales? Sí, hay daños materiales. Se van a cuantificar para poner la respectiva denuncia. ¿Qué le diría a usted a esas personas que han acosado estos daños? Que se desistan de actos vandálicos y que conversen. Que le vamos a explicar que nosotros no tenemos la culpa de las malas autoridades que nos manejan y que nos proveen servicios de saneamiento de tan mala calidad. No tenemos responsabilidad en el hecho de que la EPS Grau haya tenido que suspender el servicio de alcantarillado porque estaba colapsado. No tenemos ningún tipo de responsabilidad. ¿En todo caso ustedes ya están haciendo alcantarillado? En este momento la zona industrial de Suyana se está ejecutando la obra del nuevo rey de alcantarillado. Sí, porque hay gente que no conoce ese tema. En dos meses va a estar terminada la obra del nuevo alcantarillado y ya vamos a dejar de usar sistemas. ¿Hay solución para ustedes? Al final han tenido... Vamos a verificar otra ruta. En todo caso, ¿tomarán otras acciones ustedes también? Seguiremos en pie de lucha hasta sentir que nuestros puestos de trabajo están asegurados. ¿Cuáles son las palabras para todos los trabajadores? Que no pierdan el aliento, que unidos somos más fuertes que cualquiera. Así es. Los puestos de trabajo. Primero nos acusaban de contaminadores. En la Comisión Ambiental Municipal nos sentaron a una mesa de trabajo hace dos semanas y logramos desarmar, desmontar cada uno de los argumentos que tenía la municipalidad para acusarnos de contaminadores. Ahora, ya no tienen argumentos para acusarnos de contaminadores. Los hemos invitado a nuestras plantas a que verifiquen que tenemos plantas de tratamiento de fluentes, plantas de pretratamiento de desagüe. Ahora esgrimen otro argumento, que rompemos la pista. Entonces, ya creo que es algo político, están politizando el tema. Nos han ofrecido evaluar otra ruta para los camiones, que lo vamos a ir a ver ahora mismo. Pero nos han dicho que en siete días, si no aceptamos la nueva ruta, no nos van a dejar pasar por el canal vía, como siempre lo hemos venido haciendo. La verdad es que tenemos que seguir atentos, porque la solución no se ha alcanzado. Solamente una pequeña tregua, nada más. Es lo que tengo que decir por el momento. ¿Tú quieres agregar algo, Cleo? Acá está este pepe. ¡Vamos! Hoy hemos venido los pocos que nos encontrábamos. Pero quiero invitarlos a que cada uno de ustedes retransmita el daño que intentan hacernos. Si en siete días esto no se soluciona, debemos estar más unidos que nunca y demostrarle a esta municipalidad que no somos los que aparentemente vemos, que somos más de 5.000, 7.000 trabajadores y familias que luchamos por trabajar. Así que por favor, los invito a estar unidos al día 2 de noviembre, para estar martes 2 de noviembre, a estar aquí fuera de esta municipalidad, antes de las 2 de la tarde, porque a esa hora será la reunión. Todos me conocen quién soy, no tengo que presentarme, pero solo quiero recordarles algo que pasó en este país, desgraciadamente. ¿Recuerdan el vaguazo? ¡Sí! ¿Cuántos muertos hubieron? ¡Un muerto! Pero se solucionó el problema y el señor ex-ministro de Medio Ambiente, que paz descanse el señor Braque, y voy a volverlo a sacar en el periódico, porque ya saqué en el periódico lo que él me dijo que hagamos, que tomemos los puentes del río Chira, quememos llantas. ¡Sí! Seguramente que para la policía van a decir, el ingeniero Samaniego está instigando. No, tengo el documento oficial, tengo el periódico donde este pechito, que es su llanero, y más viejo que todos los que estaban en la reunión, lo he declarado públicamente lo que me dijo el ministro, delante de un gran congresista también, que en paz descanse el doctor José Carlos Carrasco. ¿Eso es lo que quieren? ¡Sí! ¡Lo haremos! ¡Carajo! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Somos cuatro o cinco mil trabajadores. El día martes dos, el próximo martes dos, a las dos de la tarde, tienen que estar aquí con sus amigos, con sus vecinos, con su familia. Cuanto más seamos, demostraremos que manda el pueblo. ¡El pueblo le eligió al señor alcalde! ¡Nosotros no elegimos al alcalde! ¡Nosotros le elegimos al alcalde! ¡Es nuestro alcalde! ¡Nos tiene que dar soluciones! Tenemos que estar aquí el día... Disculpen, disculpen. Día lunes dos, a las dos de la tarde aquí, con vecinos, con familia, con amigos. Cada uno tiene que traer mínimo diez personas. Tenemos que llenar esta plaza. Nunca más se tienen que meter con nosotros. ¡Una sola vez para siempre! Día lunes dos, a la noche, a las dos dones, a las tres, y a las dos. La verdad, hecha noticia. La verdad, hecha noticia. Entre listas, comentarios, noticias, desde que acerta ciudad, la verdad, hecha noticia. La verdad, hecha noticia. La verdad, Gracias por ver el video.